Muy bien, hoy quiero ver los proyectos que hicieron. Comencemos con Rarity. Muy bien, es que hoy voy a hacer, este no sé qué, pero voy a escoger un voluntario. Eres tú Applejack. Bien, como ven Applejack está aquí y necesito un vaso de agua, vamos que ya extraño un vasito. Y verán lo que voy a hacer con el agua y luego voy a mojar Applejack. Muy bien, aquí está el vaso de agua y lo dejé tres veces debajo de mi cama, estuvo mucho tiempo. Y ahora lo vamos a probar con Applejack. Muy bien Applejack, empecemos. Ahora, bien, vamos a hacerlo. No te muevas Applejack. Ya está. Muy bien, uno se tiene que desmayar al que le echen el agua fría. Bien. Oh, te felicito. Gracias. Ya me tengo que ir. Estoy muy fría. Rarity vendrá. Mi venganza. Mi venganza. Mi venganza. Primero necesito un poco de agua. Yo le echaré un vaso de agua. Yo le echaré una cubeta de agua. Vamos a ver dónde está la cubeta de agua. Aquí está esta cubeta de agua. Ahora bien, la voy a echar al tazón para ver cómo queda y lo voy a devolver ahorita. Y ahí ya voy. Aquí está la cubeta de agua. Y aquí está la cubeta de agua. Y ahora, siguiente ingrediente. Un poco de miel. Yo le echaré mucha. Este pedazo de miel. Guajajajaja. Para ti. Ahora, querido, mojarme. Revolver, revolvemos. Hasta que nos quede una consistencia casi cremosa. Mmm. Ya está quedando. Ya está quedando. Ya quedó. Ya quedó. Ahora, siguiente ingrediente. Mmm. Sí. Un poco de... ¡Ah! Chocolate. Mmm. Lo cambiaré por cap. So. Cap. Lo cambiaré por cap. So. Ahora, lo voy a devolver. Un poco de azúcar. Yo le echaré mucha. Ya está. Ya está el azúcar. Ahora lo voy a revolver. Mmm. Quedó. Carne. Ya está el siguiente ingrediente. Limón. Medio limón. Mmm. Lo cambiaré. Le echaré mucho limón. Pero con que esto bastará. La cámara. Perdone. Se me cayó. Quiero que vean mi experimento. Quiero que vean mi experimento. ¡Otra vez! Ay, esta cámara no sirve. Me compraré otra. Pero primero tengo que grabar esto. Mmm. Ya que yo... Nomás tengo que quitar esta cosa. Y ya está el pastel. Y ya está el pastel. Ahora. Al horno. Pero antes necesito servirme en un molde. Sé un molde. Ya. Ahora lo meteré al horno. Ja, ja, ja. Ya. Ya está el pastel. Ahora se lo voy a llevar a Radity. ¡Oh! ¡Apple! Me voy a llevar este pastel. ¡Ay! Muchas gracias. Lo voy a probar. Por fin. Lo quiero probar. ¡Ay! Jeje. Espero que te guste. Gracias Apple. ¡Apo! ¿Qué le echaste? Ajá. ¿No ves que estoy volviendo? Jejeje. Eh... ¿Le echaste veneno? Eh... No. Ya lo voy a tener que llevar a la señora Kate. Jejeje. ¿Vieron cómo se echó a perder? La ноjeabilidad.